Cambiamos de tema, nos vamos otra vez a la localidad de Correa, en realidad entre Carañá y Correa hay una protesta allí en esos puntos, en la Ruta 9, por el pésimo estado. Además, esta protesta, que es por el estado de la Ruta 9, se traslada a la autopista a Córdoba. Esto es lo que te contaba Juan Pedro hace un ratito. Y ahí volvemos para dar a conocer la modalidad. Adelante, Juan. Exactamente, estamos en la autopista Rosario Córdoba, a la altura de Correa, kilómetro 354. Este es el lugar donde el grupo, una parte del grupo que estaba cortando Ruta 9, y que sigue cortada, de hecho se va a paso, ha venido a cortar también la autopista en ambas manos. Mano Rosario Córdoba, Córdoba Rosario. En ambas manos, autopista Rosario Córdoba está cortada a esta altura. Ahora, recordemos que están pidiendo una urgente solución del estado en el cual se encuentra la Ruta 9. Vemos las personas con banderas, bandera argentina, con los carteles también, pidiendo las obras. Hay muchos vehículos, y esto es siempre que hay este tipo de cortes, que están circulando, que dejaron de transitar por la autopista, para hacerlo por la colectora, que es de tierra, y poder evitar el corte. Eso hace minutos ha generado un inconveniente, un incidente entre los manifestantes y los conductores de los vehículos. Bueno, hasta aquí van a estar unos minutos más. Decíamos que la modalidad es cortar durante 40 minutos y liberar para que esta enorme cola de vehículos de gran porte pueda transitar para después volver a cortar. Vamos a escuchar ahora a Noemí y a Griselda. Ellas son las mujeres de dos de las cuatro personas que fallecieron este fin de semana en un accidente muy grave que hubo en Ruta 9 y que fue la gota que rebalsó el vaso y que provocó que hoy prácticamente el pueblo entero de Correa y también de Carcarañá estén haciendo esta manifestación. Las escuchamos. El domingo mi marido era remisero, llevaba gente constantemente a Rosario. Esta ruta, todos los días, dos o tres viajes hacía. Bueno, tuvieron un accidente, falleció el marido de ella, mi marido. Hay gente mal todavía, no sabemos cómo va a pasar todo esto. Bueno, mi marido era una persona que había hablado con un político que tiene cierto poder, así, jodiendo porque... ¡Dá el nombre, da el nombre! No. Bueno, le dijo, ¿cuándo van a arreglar la ruta? Dice, que es un desastre. Chamaquito, porque le decían chamaquito. Antes de fin de año la arreglamos. Vino, me contó. Yo le digo, ¿sabés qué va a pasar hasta que no muera alguien? No van a hacer nada. Y ojalá que esto sirva para que hagan algo. Que no haya más gente que esté sufriendo. Ellos son mis hijas. Mi marido se perdió a los nietos, el marido de ella también. Los otras personas, no sé si... Ojalá que estén bien. Que no haya más muerte. Y hay otro chico que tuvo un accidente en moto hace una semana, el Andrés. Que solo, no chocó con nadie. Agarró un pozo con la moto. Y bueno... Sí. El sábado. Se salvó, gracias a Dios. Y la Virgen tuvo golpes y raspones y todo eso. Pero pobrecito, gracias a que llevaba casco también. Porque golpeó dos veces la cabeza en la ruta, me contó él. Y bueno, gracias a Dios, pero solo, porque... Dios y la Virgen está custodiando esto. Este tipo de casos ha provocado que prácticamente el pueblo entero esté reclamando el estado de la ruta 9, pero en casos que nunca tendrían que haber sucedido. No sé, no sé quién tiene la culpa, pero esto no se rompió hoy. No, esto vino por... Esto hace mucho. Nadie hizo nada, no sé quién tiene que hacer. No sé quién. No le voy a echar la culpa ni a uno ni a otro. Porque es como a mí que se robaron todo. Pero... Pero esto no se rompió hoy. ¿Ustedes... ¿Ustedes vieron cómo está la ruta? ¿Vieron cómo está la ruta? No se rompió. ...de estas dos mujeres, esposas de dos hombres que murieron en un grave accidente de tránsito el fin de semana sobre ruta 9 y que desencadenó semejante manifestación. Son alrededor de 60 personas las que están cortando en este momento. Nos decían que en minutos van a liberar ambas manos, como habían acordado con Gendarmería, cortar cada 40 minutos y cada esa cantidad de tiempo liberar para que pueda este lugar liberarse de tránsito. Eso es lo que va a suceder en minutos nada más, pero la manifestación va a continuar hasta las 2 de la tarde, según nos han dicho los manifestantes. Juan Pedro, aprovecho para preguntarte. Hubo empujones, hubo forcejeos. Algunos televidentes nos empezaron a contar esto por redes sociales. Nosotros cuando mostramos recién no vimos eso, pero entendemos que puede haber un ánimo muy encendido, porque hay gente que está cortando. Imagino el camionero, el que tiene que llegar a horario, el que tiene una ruta, el que tiene que cumplir con determinadas paradas y no lo puede hacer por una protesta que la verdad, también él es un perjudicado por la protesta. Pero no por el corte, es perjudicado porque tiene que transitar también muchas veces por la ruta 9. Entonces, ¿hubo o no hubo incidentes, forcejeos, piñas, como quiera llamarle? El incidente Ciro se produjo en la colectora de tierra con los vehículos de menor porte, es decir, los autos que intentaban transitar a pesar del corte por ese sector. Uno de los conductores se bajó e intercambió palabras y hasta empujones con los manifestantes que también, al ver esta situación, fueron y cortaron la colectora. Eso sucedió hace minutos, no pasó a mayores, aquí estaba la policía también, intercedió en el incidente. Recién veíamos a las ambulancias que ante esta situación, con la ayuda también del móvil policial, pudieron pasar sobre el piquete. Gracias, Juan P. Gracias, volvemos.